Música Yo lo que hago es que cuando lavo la semilla, la dejo 2 o 3 horas, 3 horas al sol De preferencia de las 8 a las 11 de la mañana Solo una vez Cuando esta húmedo Cuando tú decís que esta mojado Es para eliminar el agua Para eliminar el agua Lo que Don Vital les dijo del calor, eso se llama escarificación Las semillas se pueden escarificar, son muy delicadas algunas El café es delicado Entonces, pero como dijo, como secarlo Lo van a secar a la sombra En un lugar bien ventilado En otro correo Hay un correo No debe de pasar de 18 grados Unidad excelente para germinación Ustedes saben como se guarda el café El café que se va a exportar Se guarda a 10 grados Pero este café normalmente ya no germina Pero el que se guarde para la semilla Hay que guardarlo a 18 grados Es más Hoy normalmente antes Yo siempre aquí Aquí nací, aquí crecí En una gran finca de esta zona Yo de 6, 7 años ya andaba con mi papá en un macho Viendo esta finca Antes, normalmente las pergamineras se hacían en marzo Ajá Hoy ya no Hoy las pergamineras se hacen en julio Cuño o cuyo Pero esta tembrando la colcha Aguanta que símbols De la bolsa, de los privetos, de los peces ¡Gracias!